En esta novela de Edgar Allan Poe, el autor nos presenta a un comerciante de la ciudad de Rotterdam. Construirá una nave para viajar a la luna y así poderse ver libre de los tres acreedores que le persiguen constantemente. Viajará a la luna y vivirá allí durante un tiempo, tras el cual desea volver a Rotterdam con su mujer, para asegurarse de que será bien recibido enviará a un mensajero, habitante de la luna, que le leerá al gobernador la intención del protagonista a través de una carta de regresar, pero si es indultado. Aquel ser extraño que trae la carta y que dice ser habitante de la luna, de repente desaparece. Y ya vamos a dar paso a la lectura. Espero que te guste. Con el corazón lleno de furiosas fantasías de las que yo soy el amo, Con una lanzardiente y un caballo de aire, errando voy por el desierto La canción de Tomás el Loco Según los informes que llegan de Rotterdam, esta ciudad parece hallarse en alto grado de excitación intelectual. Han ocurrido allí fenómenos tan inesperados, tan novedosos, tan diferentes de las opiniones ordinarias, que no cabe duda de que a esta altura toda Europa debe estar revolucionada, La física conmovida, y la razón y la astronomía dándose la espalda. Parece ser que el día de... Ignoro la fecha exacta. Una vasta multitud se había reunido, por razones que no mencionan, en la gran plaza de la bolsa de la muy ordenada ciudad de Rotterdam. La temperatura era excesivamente tibia para la estación, y apenas se movía una hoja. La multitud no perdía su buen humor por el hecho de recibir algún amistoso chaparrón de cuando en cuando, proveniente de las enormes nubes blancas profusamente suspendidas en la bóveda azul del firmamento. Hacía mediodía, sin embargo, se advirtió una notable agitación entre los presentes. Restalló el parloteo de siete mil lenguas. Un segundo más tarde, diez mil caras estaban vueltas hacia el cielo. Diez mil pipas caían simultáneamente de la comisura de diez mil bocas. Y un grito sólo comparable al rugido del Niágara resonaba a larga, poderosa y furiosamente, a través de la ciudad y los alrededores de Rotterdam. No tardó en descubrirse la razón de este alboroto. Por detrás de la enorme masa de una de las nubes perfectamente delineadas que ya hemos mencionado, se vio surgir con toda claridad, en un espacio abierto al cielo azul, una sustancia extraña, heterogénea, pero aparentemente sólida, de forma tan singular, de composición tan caprichosa, que escapaba por completo a la comprensión, aunque no a la admiración de la muchedumbre, de robustos burgueses que desde abajo la contemplaban boquiabiertos. En nombre de todos los diablos de Rotterdam, ¿qué pronosticaba aquella aparición? Nadie lo sabía. Nadie podía imaginarlo. Nadie. Ni siquiera el burgo maestre Meiner Superbus von Unterbduck. Tenía la menor clave para desenredar el misterio. Así, pues, ya que no cabía hacer nada más, todos ellos volvieron a colocarse cuidadosamente la pipa a un lado de la boca y, mientras mantenían los ojos firmemente clavados en el fenómeno, fumaron, descansaron, se contonearon como ánades, gruñendo significamente y, luego, volvieron a contonearse, se gruñeron, descansaron y, finalmente, fumaron otra vez. Entretanto, el objeto de tanta curiosidad y tanto humo descendía más y más hacia aquella excelente ciudad. Pocos minutos después, se encontraba lo bastante próximo para que se lo distinguiera claramente. Parecía ser, sí, indudablemente era una especie de globo, pero un globo que jamás jamás se había visto antes en Rotterdam, pues... Permítaseme preguntar, ¿se ha visto alguna vez un globo íntegramente fabricado con periódicos sucios? No en Holanda, por cierto, y, sin embargo, bajo las mismísimas narices del pueblo, o, mejor dicho, a cierta distancia sobre sus narices, se veía el globo en cuestión, como por los mejores testimonios compuestos del aludido material que a nadie se le hubiera ocurrido jamás para semejante propósito. Aquello constituía un egregio insulto al buen sentido de los burgueses de Rotterdam. Con respecto a la forma del raro fenómeno, todavía era más reprensible, pues consistía nada menos que en un enorme gorro de cascabeles al revés. Y esta similitud se vio notablemente aumentada cuando, al observarlo más de cerca, la muchedumbre descubrió una gran borla o campanilla colgando de su punta ahí, en el borde superior o base del cono, un círculo de pequeños instrumentos que semejan cascabeles y que tintineaban continuamente haciendo oír la tonada de Betty Martín. Pero aún había algo peor. Colgando de cintas azules en la extremidad de la fantástica máquina, se veía a modo de navecilla un enorme sombrero de castor partuzco, de ala extraordinaria ancha y de copa hemisférica con cinta negra y hebilla de plata. No deja de ser notable que muchos ciudadanos de Rotterdam juraran haber visto con anterioridad dicho sombrero y que la entera muchedumbre pareciera contemplarlo familiarmente, mientras la señora Gretelpfal, al distinguirlo, profería una exclamación de jubilosa sorpresa, declarando que el sombrero era idéntico al de su honrado marido en persona. Ahora bien, esta circunstancia merecía tenerse en cuenta, pues Fall, en unión de tres camaradas, había desaparecido de Rotterdam cinco años atrás de manera tan súbita como inexplicable, y hasta la fecha de esta narración, todas las tentativas por encontrarlos había fracasado. Es verdad que se descubrieron algunos huesos que parecían humanos mezclados con un montón de restos de raro aspecto en un lugar muy retirado al este de la ciudad. Y algunos llegaron al punto de imaginar que en aquel sitio había tenido lugar un horrible asesinato del que Hans Fall y sus amigos habían sido seguramente las víctimas. Pero, ¿no nos alejemos de nuestro tema? El globo, pues ya no cabía duda de que lo era, se hallaba a unos cien pies del suelo, permitiendo a la muchedumbre contemplar con bastante detalle la persona de su ocupante. Por cierto, que se trataba de un ser sumamente singular. No debía tener más de dos pies de estatura, pero, aun siendo tan pequeño, no hubiera podido mantenerse en equilibrio en una navecilla tan precaria, de no ser por un aro que le llegaba a la altura del pecho y se hallaba sujeto al cordaje del globo. El cuervo del hombrecillo era excesivamente ancho, dando a toda su persona un aire de redondez singularmente absurdo. Sus pies, claro está, resultaban invisibles. Las manos eran enormemente anchas. Tenía el cabello gris recogido atrás en una coleta. La nariz era prodigiosamente larga, ganchuda y rubicunda, los ojos grandes, brillantes y agudos, aunque arrugados por la edad. El mentón y las mejillas eran generosos, gordezuelos y dobles. Pero en ninguna parte de su cabeza se alcanzaba a descubrir la menor señal de orejas. Este extraño y diminuto caballero vestía un amplio capote de raso celeste y calzones muy ajustados, haciendo juego, sujetos con hebilla de plata en las rodillas. Su chaqueta era de un tejido amarillo brillante. Un gorro de tafétam blanco le caía garbosamente a un lado de la cabeza y para completar su atavío, un pañuelo rojo sangrén volvía su garganta, volcándose sobre el pecho en un elegante lazo de extraordinarias dimensiones. Habiendo bajado, como ya dije, a unos cien pies del suelo, el anciano y menudo caballero se vio acometido por un intenso temblor y no pareció nada dispuesto a continuar su descenso a tierra firme. Arrojando con gran dificultad una cantidad de arena contenida en una bolsa de tela que extrajo penosamente, logró mantener estacionado el globo. Procedió entonces con gran agitación y prisa a extraer de un bolsillo de su capote una respetable cartera de tafilete. La sopesó con desconfianza mientras la miraba lleno de sorpresa, pues su peso parecía dejarlo estupefacto. Finalmente la abrió y, sacando de ella una enorme carta atada con una cinta roja que ostentaba un sello de cera del mismo color, la dejó caer exactamente a los pies del burgo maestre Mein Herr Superbus von Underdug. Su excelencia se inclinó para recogerla, pero el aeronauta, siempre muy agitado y sin que nada lo detuviera por lo visto en Rotterdam, procedió a efectuar activamente los preparativos de partida y, como para ello era necesario sortar parte del lastre a fin de ganar altura, dejó caer media docena de sacos de arena sin preocuparse de vaciar su contenido y todos ellos cayeron infortunadamente sobre las espaldas del burgo maestre, arrojándolo al suelo no menos de media docena de veces, a la vista de todos los habitantes de Rotterdam. No debe suponerse que el gran Underdug dejó pasar impunemente esta impertinencia del diminuto caballero. Se afirma, por el contrario, que en el curso de su media docena de caídas emitió no menos de media docena de furiosas bocanadas de humo de la pipa a la cual se mantuvo aferrado con todas sus fuerzas y a la cual está dispuesto a seguir aferrado Dios mediante hasta el día de su fallecimiento. En el interín del globo remontó como una alfombra y, alejándose sobre la ciudad, terminó por perderse serenamente detrás de una nube similar a aquella de la cual había emergido tan divinamente, borrándose para las miradas de los buenos ciudadanos de Rotterdam. La atención se concentró, por lo tanto, en la carta, cuyo descenso y consecuencias habían resultado tan subversivas para la persona y la dignidad de su excelencia, Von Underdug. Este funcionario no había descuidado en medio de sus movimientos giratorios la importante tarea de apoderarse de la carta, la cual, luego de atenta inspección, resultó haber caído en las manos más apropiadas por cuanto se hallaba dirigida al mismo burgo maestre y al profesor Ruba Dup, en sus calidades oficiales de presidente y vicepresidente del Colegio de Astronomía de Rotterdam. Los usodichos dignatarios no tardaron en abrirla y hallaron que contenía la siguiente extraordinaria e importantísima comunicación. A sus excelencias, Von Underdug y Ruba Dup, presidente y vicepresidente del Colegio de Astronomos del Estado en la ciudad de Rotterdam. Vuestras excelencias han de acordarse quizá de un humilde artesano llamado Hans Fall, de profesión remendón de fuelles, quien junto con otras tres personas desapareció de Rotterdam hace aproximadamente cinco años, de una manera que debió considerarse entonces como inexplicable. Pero si place a vuestras excelencias, yo, autor de esta comunicación, soy el aludido Hans Fall en persona. Mis conciudadanos saben bien que durante cuarenta años residí en la pequeña casa de ladrillos emplazada al comienzo de la callejuela denominada Sueckraut, donde vivía en la época de mi desaparición. Mis antepasados residieron igualmente en ella durante tiempos inmemoriales, siguiendo como yo la respetable y por cierto lucrativa profesión de remendón de fuelles. Pues, a decir verdad, hasta estos últimos años en que las gentes han perdido la cabeza con la política, ningún honesto ciudadano de Rotterdam podría desear o merecer un oficio mejor que el mío. El crédito era amplio, jamás faltaba trabajo y no había carencia ni de dinero ni de buena voluntad. Pero, como estaba diciendo, no tardamos en sentir los efectos de la libertad, los grandes discursos, el radicalismo y demás cosas por el estilo. Personas que habían sido los mejores clientes del mundo ya no tenían un momento libre para pensar en nosotros. Todo su tiempo se les iba en lecturas acerca de las revoluciones para mantenerse al día en las cuestiones intelectuales y el espíritu de la época. Si había que avivar un fuego, bastaba un periódico viejo para apayarlo y a medida que el gobierno se iba debilitando, no dudo de que el cuero y el hierro adquirían durabilidad proporcional, pues, en poco tiempo no hubo en todo Rotterdam un par de fuelles que necesitaran una costura o los servicios de un martillo. Imposible soportar semejante estado de cosas. No tardé en verme pobre como una rata. Como tenía mujer e hijos que alimentar, mis cargas se hicieron intolerables y pasaba hora tras hora reflexionando sobre el método más conveniente para quitarme la vida. Los acreedores, entre tanto, me dejaban poco tiempo de ocio. Mi casa estaba literalmente asediada de la mañana a la noche. Tres de ellos, en particular, me fastidiaban insoportablemente montando guardia ante mi puerta y amenazándome con la justicia. Juré que, de los tres, me vengaría de la manera más terrible si alguna vez tenía la suerte de que cayeran en mis manos y creo que tan solo el placer que me daba pensar en mi venganza me impidió llevar a la práctica mi plan de suicidio y hacerme saltar la tapa de los sesos con un trabuco. Me pareció que lo mejor era disimular mi cólera y engañar a los tres acreedores con promesas hasta que un vuelco del destino me diera oportunidad de cumplir mi venganza. Un día, después de escaparme sin ser visto por ellos y sintiéndome más abatido que de costumbre pasé largo tiempo errando por sombras, callejuelas, sin objeto alguno hasta que la casualidad me hizo tropezar con el puesto de un librero. Viendo una silla destinada a uso de los clientes me dejé caer en ella y sin saber por qué abrí el primer volumen que se hallaba al alcance de mi mano. Resultó ser un folleto que contenía un breve tratado de astronomía especulativa escrito por el profesor Enke de Berlín o por un francés de nombre parecido. Tenía yo algunas nociones superficiales sobre el tema y me fui absorbiendo más y más en el contenido del libro leyéndolo dos veces seguidas antes de darme cuenta de lo que sucedía en torno a mí. Como comenzaba a oscurecer encaminé mis pasos a casa pero el tratado unido a un descubrimiento de neumática que un primo mío de nantes me había comunicado recientemente con gran secreto había producido en mí una impresión indeleble y a medida que recorría las oscuras calles daba vuelta en mi memoria los extraños y a veces incomprensibles razonamientos del autor algunos pasajes habían impresionado extraordinariamente mi imaginación cuanto más meditaba más intenso se hacía el interés que habían despertado en mí lo limitado de mi educación en general y más especialmente de los temas vinculados con la filosofía lejos de hacerme desconfiar de mi capacidad para comprender lo que había leído o inducirme a poner en duda las vagas nociones que había extraído de mi lectura sirvió tan solo de nuevo estímulo a la imaginación y fui lo bastante vano o quizá lo bastante razonable para preguntarme si aquellas torpes ideas propias de una mente mal regulada no poseerían en realidad la fuerza la realidad y todas las propiedades inherentes al instinto o a la intuición era ya tarde cuando llegué a casa y me acosté enseguida mi mente sin embargo estaba demasiado excitada para poder dormir y pasé toda la noche sumido en meditaciones levantándome muy temprano al otro día volví al puesto del librero y gasté un poco de dinero que tenía en la compra de algunos volúmenes sobre mecánica y astronomía práctica una vez que hube regresado felizmente a casa con ellos consagré todos mis momentos libres a su estudio y pronto hice progresos tales en dichas ciencias que me parecieron suficientes para llevar a la práctica cierto designio que el diablo o mi genio protector me habían inspirado a lo largo de este periodo me esforcé todo lo posible por conciliarme en la benevolencia de los tres acreedores que tantos injustos me habían dado lo conseguí finalmente en parte con la venta de mis muebles que sirvió para cubrir la mitad de mi deuda y en parte con la promesa de pagar en saldo apenas se realizara un proyecto que según les dije tenía en vista y para el cual solicitaba su ayuda como se trataba de hombres ignorantes no me costó mucho conseguir que se unieran a mis propósitos así dispuesto todo logré con ayuda de mi mujer y actuando con el mayor secreto y precaución vender todos los bienes que me quedaban y pedir prestadas pequeñas sumas con diversos pretextos y sin preocuparme lo confieso avergonzado por la forma en que las devolvería pude reunir así una cantidad bastante considerable de dinero en efectivo comenzé explicándole explicándole la forma en que debía proceder entre tanto tejí el bramante hasta formar una red de dimensiones suficientes le agregué un aro y el cordaje necesario y adquirí numerosos instrumentos y materiales para hacer experimentos en las regiones más altas de la atmósfera me las arreglé luego para llevar de noche a un lugar distante al este de Rottersan cinco cascos forrados de hierro con capacidad para unos cincuenta galones cada uno y otro aún más grande seis tubos de estaño de tres pulgadas de diámetro diez pies de largo de forma especial una cantidad de cierta sustancia metálica o semimetálica que no nombraré y una docena de damajuanas de un ácido sumamente común el gas producido por estas sustancias no ha sido logrado por nadie más que por mí o por lo menos no ha sido nunca aplicado a propósitos similares sólo puedo decir aquí que es uno de los constituyentes del azue tanto tiempo considerado como irreductible y que tiene una densidad treinta y siete con cuatro veces menor que la del hidrógeno es insípido pero no inodoro en estado puro arde con una llama verdosa y su efecto es instantáneamente letal para la vida animal no tendría inconveniente en revelar este secreto si no fuera que pertenece como ya insinuado a un habitante de Nantes en Francia que me lo comunicó reservadamente la misma persona por completo ajena a mis intenciones me dio a conocer un método para fabricar globos mediante la membrana de cierto animal que no deja pasar la menor partícula del gas encerrado en ella descubrí sin embargo que dicho tejido resultaría sumamente caro y llegué a creer que la batista con una capa de barniz de caucho serviría también como aquel menciono esta circunstancia porque me parece probable que la persona en cuestión intente un vuelo en un globo equipado con el nuevo gas y el aludido material y no quiero privarlo de lo norte su muy singular invención me ocupé secretamente de cavar agujeros en las paredes donde pensaba colocar cada uno de los cascos más pequeños durante la inflación del globo los agujeros constituían un círculo de 25 pies de diámetro en el centro lugar destinado al casco más grande cadé a sí mismo otro pozo en cada uno de los agujeros menores deposité un bote que tenía 50 libras de pólvora de cañón y en el más grande un barril de 150 libras conecté debidamente los botes y el barril con ayuda de contactos y luego de colocar en uno de los botes el extremo de una mecha de unos cuatro pies de largo rellené el agujero y puse el casco encima cuidando que el otro extremo de la mecha sobresaliera apenas una pulgada del suelo y resultara casi invisible detrás del casco rellené luego los restantes agujeros y sobre cada uno coloqué los barriles correspondientes fuera de los artículos enumerados llevé secretamente al depósito uno de los aparatos perfeccionados de Grimm para la condensación del aire atmosférico descubrí sin embargo que esta máquina requería diversas transformaciones antes de que se adaptara a las finalidades a que pensaba destinarla pero con mucho trabajo e inflexible perseverancia logré finalmente contemplar felizmente todos mis preparativos muy pronto el globo estuvo terminado contendría más de cuarenta mil pies cúbicos de gas y podría remontarse fácilmente con todos mis implementos y si maniobraba hábilmente con cierta setenta y cinco libras de lastre le había aplicado tres capas de barniz encontrando que la batista tenía todas las cualidades de la seda siendo tan resistente como esta y mucho menos cara una vez todo listo logré que mi mujer jurara guardar el secreto de todas mis acciones desde el día en que había visitado por primera vez el puesto de libros prometiéndole volver tan pronto como las circunstancias lo permitieran le di un poco de dinero que me había quedado y me despedí de ella no me preocupaba su suerte pues era lo que la gente califica mujer fuera de lo común capaz de arreglárselas en el mundo sin mi ayuda creo además que siempre me consideró como un holgazán como un simple complemento solo capaz de fabricar castillos en el aire y que no dejaba de alegrar la verse libre de mí era noche oscura cuando le dije a Dios y llevando conmigo como a los tres acreedores que tanto me habían hecho sufrir transportamos el globo con la barquilla y los aparejos al depósito de que he hablado eligiendo para ello un camión retirado encontramos todo perfectamente dispuesto y de inmediato en el camino me puse a trabajar era el primero de abril la noche como he dicho estaba oscura no se veía una sola estrella y una llovizna que caía a intervalos nos molestaba muchísimo pero lo que más ansiedad me inspiraba era el globo el cual a pesar de su espesa capa de barniz comenzaba a pesar demasiado a causa de la humedad podía ocurrir asimismo que la pólvora se estropeara estimule pues a mis tres acreedores para que trabajaran diligentemente ocupándolos en amontonar hielo en torno al casco central y en remover el ácido contenido en los otros no cesaban de importunarme con preguntas sobre lo que pensaba hacer con todos aquellos aparatos y se mostraban sumamente disgustados por el extenuante trabajo a que los sometía no alcanzaban a darse cuenta según afirmaban de las ventajas resultantes de calarse hasta los huesos nada más que para tomar parte en aquellos horribles conjuros empecé a intranquilizarme y seguí trabajando con todas mis fuerzas porque creo verdaderamente que aquellos imbéciles estaban convencidos de que había pactado con el diablo y que lo que estaba haciendo no tenía nada de bueno y mucho temía por eso que me abandonaran pude convencerlos sin embargo mediante promesas de pago completo tan pronto hubiera dado término al asunto que tenía entre manos como es natural interpretaron a su modo mis palabras imaginándose sin duda que de todas maneras yo terminaría por obtener una cantidad de dinero en efectivo y con tal de que les pagara lo que les debía más una pequeña cantidad suplementaria por los servicios prestados estoy seguro que de poco se preocupaban de cuanto ocurriera luego a mi alma o a mi cuerpo después de cuatro horas y media consideré que el globo estaba suficientemente inflado até entonces la barquilla instalando en ella todos mis instrumentos un telescopio un barómetro con importantes modificaciones un termómetro un electrómetro una brújula un compás un cronómetro una campana una bocina etcétera como también como también un globo de cristal cuidadosamente obturado y el aparato condensador algo de cal viva una barra de cera para sellos una gran cantidad de agua y muchas provisiones tales como pen micán que posee mucho valor nutritivo en poco volumen metía a sí mismo en la barquilla una pareja de palomas y un gato se acercaba el amanecer y consideré que había llegado el momento de partir dejando caer un cigarro encendido como por casualidad aproveché el momento de agacharme a recogerlo para encender secretamente el trozo de mecha que como ya he dicho sobresalía ligeramente el del borde inferior de uno de los cascos venores la maniobra no fue advertida por ninguno de los tres acreedores entonces saltando a la barquilla corté la única soga que me ataba a la tierra y tuve el gusto de ver que el globo remontaba a vuelo con extraordinaria rapidez arrastrando sin el menor esfuerzo ciento setenta y cinco libras de lastre del cual habría podido llevar mucho más en el momento de abandonar la tierra el barómetro marcaba treinta pulgadas y el termómetro centígrado que usaba diecinueve grados apenas había alcanzado una altura de cincuenta yardas cuando rugiendo y serpenteando tras de mí de la manera más horrorosa se alzó un huracán de fuego cascajo madera sardiente metal incandescente y miembros humanos destrozados que me llenó de espanto y me hizo caer en el fondo de la barquilla temblando de terror me daba cuenta de que había exagerado la carga de la mina y que todavía me faltaba sufrir las consecuencias mayores de su voladura en efecto menos de un segundo después sentí que toda la sangre del cuerpo se me acumulaba en las sienes y en ese momento una convocción que jamás olvidaré reventó en la noche y apareció rajar de lado a lado el firmamento cuando más tarde tuve tiempo para reflexionar no dejé de atribuir la extremada violencia de la explosión por lo que a mí respecta a su verdadera causa o sea a hallarme situado inmediatamente encima de donde se había producido en la línea de su máxima fuerza pero en aquel momento sólo pensé en salvar la vida el globo empezó por caer luego se dilató furiosamente y se puso a girar como un torbellino con vertiginosa rapidez y finalmente balanceándose y sacudiéndose como un borracho me lanzó por encima del borde de la barquilla y me dejó colcando a una espantosa altura cabeza abajo y con el rostro mirando hacia afuera suspendido de una fina cuerda que accidentalmente colgaba de un agujero cerca del fondo de la barquilla de mimbre y en el cual al caer mi pie izquierdo quedó enganchado de la manera más providencial sería imposible completamente imposible formarse una idea adecuada del horror de mi situación traté de respirar jadeando mientras un estremecimiento comparable al de un acceso de calentura recorría mi cuerpo sentí que los ojos se me salían de las órbitas una náusea horrorosa me envolvió y acabé por perder completamente el sentido no podría decir cuánto tiempo permanecí en este estado debió de ser mucho sin embargo pues cuando recobré parcialmente el sentimiento de la existencia advertí que estaba amaneciendo y que el globo volaba a prodigiosa altura sobre un océano absolutamente desierto sin la menor señal de tierra en cualquiera de los límites del vasto horizonte mis sensaciones al volver del desmayo no eran tan angustiosas como cabía suponer había mucho de locura en el tranquilo examen que me puse a hacer de mi situación levanté las manos a la altura de los ojos preguntándome asombrado cuál podía ser la causa de que tuviera tan hinchadas las venas y tan horriblemente negras las uñas examiné luego cuidadosamente mi cabeza sacudiéndola repetidas veces hasta que me convencí de que no la tenía del tamaño del globo como había sospechado por un momento tanté después los porcillos de mis calzones y al notar que me faltaban unas tabletas y un palillero traté de explicarme su desaparición y al no conseguirlo me sentí inexpresablemente preocupado me pareció notar entonces una gran molestia en el tobillo izquierdo y una vaga conciencia de mi situación comenzó a dibujarse en mi mente pero por extraño que parezca no me asombré ni me horroricé si alguna emoción sentí fue una traviesa satisfacción ante la astucia que iba a desplegar para librarme de aquella posición en que me hallaba y en ningún momento puse en duda que lo lograría sin inconvenientes pasé varios minutos sumido en una profunda meditación me acuerdo muy bien de que apretaba los labios apoyaba un dedo en la nariz y hacía cosas las gesticulaciones propias de los hombres que cómodamente instalados en sus sillones reflexionan sobre cuestiones importantes e intricadas luego de haber concentrado suficientemente mis ideas procedí con gran cuidado y atención a ponerme las manos a la espalda y a soltar la gran hebilla de hierro dicha hebilla tenía tres dientes que por hallarse rumbrados giraban dificultosamente en su eje después de bastante trabajo conseguí colocarlos en el ángulo recto con el plano de la hebilla y no desatisfecho que permanecían firmes en esa posición teniendo entre los dientes dicho instrumento me puse a desatar el nudo de mi corbata debí descansar varias veces antes de conseguirlo pero finalmente lo logré ate entonces la hebilla a una de las puntas de la corbata y me sujeté al otro extremo a la cintura para más seguridad enderezándome luego con un prodigioso despliegue de energía muscular logré en la primera tentativa lanzar la hebilla de manera que cayese en la barquilla tal como lo había anticipado se enganchó en el borde circular de la cesta de mimbre mi cuerpo se encontraba ahora inclinado hacia el lado de la barquilla en un ángulo de unos 45 grados pero no debe entenderse por esto que me hallara sólo 45 por debajo de la vertical lejos de ello seguía casi paralelo al plano del horizonte pues mi cambio de posición había determinado que la barquilla se desplazara a su vez hacia afuera creándome una situación extremadamente peligrosa debe tenerse en cuenta sin embargo que si al caer hubiera quedado con la cara vuelta hacia el globo y no hacia afuera como estaba o bien si la cuerda de la cual me hallaba suspendido hubiese colgado del borde superior de la barquilla y no de un agujero cerca del fondo en cualquiera de los dos casos me hubiera sido imposible llevar a cabo lo que acababa de hacer y las revelaciones que siguen se hubieran perdido para la posteridad razones no me faltaban pues para sentirme agradecido aunque a decir verdad estaba aún demasiado aturdido para sentir la cosa y seguí colgado durante un cuarto de hora por lo menos de aquella extraordinaria manera sin hacer ningún nuevo esfuerzo y en un tranquilo estado de estúpido goce pero esto no tardó en cesar y se vio reemplazado por el horror la angustia y la sensación de total abandono y desastre lo que ocurría era que la sangre acumulada en los vasos de mi cabeza y garganta que hasta entonces me había exaltado deliradamente empezaba a retirarse a sus canales naturales y que la lucidez que ahora se agregaba a mi conciencia del peligro sólo servía para privarme de la interesa y el coraje necesarios para enfrentarlo por suerte esta debilidad no duró mucho el espíritu de la desesperación acudió a tiempo para rescatarme y mientras gritaba y luchaba como un desesperado me enderecé confusivamente hasta alcanzar con una mano el tan ansiado borde y aferrándome con él todas mis fuerzas conseguí pasar mi cuerpo por encima y caer de cabeza y temblando en la barquilla pasó algún tiempo antes de que me recobrara lo suficiente para ocuparme del manejo del globo después de examinarlo atentamente descubrí con gran alivio que no había sufrido el menor daño los instrumentos estaban a salvo y no se habían perdido ni el astre ni las provisiones por lo demás los había asegurado también en sus respectivos lugares que hubiese sido imposible que se estropearan miré mi reloj y vi que eran las seis de la mañana ascendíamos rápidamente y el barómetro indicaba una altitud de tres millas en el océano inmediatamente por debajo de mí aparecía un pequeño objeto negro de forma ligeramente oblonga que tendría el tamaño de una pieza de domino y que en todos sentidos se le parecía mucho asesté hacia él mi telescopio y no tardé en ver claramente que se trataba de un avío de guerra británico de noventa y cuatro cañones que orzaba con rumbo al oeste sudoeste cabeceando duramente fuera de este barco sólo se veía el océano el cielo y el sol que acababa de levantarse ya es tiempo de que explique a vuestras excelencias el objeto de mi viaje vuestras excelencias recordarán que ciertas penosas circunstancias en Rotterdam me habían arrastrado finalmente a la decisión de suicidarme la vida no me disgustaba por sí misma sino a causa de las insoportables angustias derivadas de mi situación en esta disposición de ánimo deseoso de vivir y a la vez cansado de la vida el tratado adquirido en la librería junto con el oportuno descubrimiento de mi prop de nantes abrieron una ventana a mi imaginación finalmente me decidí resolví partir pero seguir viviendo abandonar este mundo pero continuar existiendo en suma para dejar de lado los enigmas resolví pasara lo que pasara abrirme camino hacia la luna y para que no se me suponga más loco de lo que realmente soy procederé a detallar lo mejor posible las consideraciones que me indujeron a creer que un designio semejante aunque lleno de dificultades y de peligros no estaba más allá de lo posible para un espíritu osado el primer problema a tener en cuenta era la distancia de la tierra a la luna el intervalo medio entre los centros de ambos planetas equivale a 59 9 6 4 3 veces el radio ecuaterial de la tierra vale decir unas 237 mil millas digo el intervalo medio pero debe tenerse en cuenta que como la órbita de la luna está constituida por un eclipse cuya excentricidad no baja de 0 0 5 4 8 4 del semieje mayor de la eclipse y el centro de la tierra se haya situado en su foco si me era posible de alguna manera llegar a la luna en su perigeo la distancia mencionada más arriba se vería disminuida dejando por ahora de lado esa posibilidad de todas maneras había que deducir de las 237 mil millas en radio de la tierra o sea 4.000 y el de la luna 1080 con lo cual en circunstancias ordinarias quedarían por franquear 231 1900 millas me dije que esta distancia no era tan extraordinaria viajando por tierra se la ha recorrido varias veces a un promedio de 70 millas por hora y cabe prever que se alcanzarán velocidades muy superiores pero incluso así no me llevaría más de 161 días alcanzar la superficie de la luna varios detalles me inducían a creer que mi promedio de velocidad sobrepasaría probablemente en mucho el de 60 millas horarias y como dichas consideraciones me impresionaron profundamente no dejaré de mencionarlas en detalle más adelante el siguiente punto a considerar era mucho más importante conforme a las indicaciones del barómetro se observa que a una altura de mil pies sobre el nivel del mar hemos dejado abajo una trigésima parte de la masa atmosférica total que a los de 1600 pies hemos subido a un tercio de la misma que a los 18.000 pies que es aproximadamente la elevación de Gotopaxi sobrepasamos la mitad de la masa material o por lo menos ponderable del aire que corresponde a nuestro globo se calcula así mismo que a una altitud que no exceda de la centésima parte del diámetro terrestre vale decir que no exceda de 80 millas el enrarecimiento del área sería tan excesivo que la vida animal no podría resistirlo y además que los instrumentos más sensibles de que disponemos para asegurarnos de la presencia de la atmósfera resultarían inadecuados a esta altura no dejé de reparar sin embargo en que estos últimos cálculos se fundan por entero en nuestro conocimiento experimentar de las propiedades de la herida leyes mecánicas que regulan su dilatación y su comprensión en lo que cabe llamar hablando comparativamente la vecindad inmediata de la tierra y que al mismo tiempo se da por sentado que la vida animal es esencialmente incapaz de modificación a cualquier distancia inalcanzable desde la superficie ahora bien partiendo de tales datos todos estos razonamientos tienen que ser simplemente analógicos la mayor altura jamás alcanzada por el hombre es de 25.000 pies en la expedición aeronática de Gay-Lussac y Biot se trata de una altura moderada aun si se la compara con las 80 millas en cuestión y no pude dejar de pensar que la cosa se prestaba a la duda y a las más amplias especulaciones de hecho al ascender a cualquier altitud dada la cantidad de aire ponderable sobrepasada al seguir ascendiendo no se halla en proporción con la altura adicional alcanzada como puede deducirse claramente de lo ya dicho sino en una proporción decreciente constante resulta claro pues que por más alto que ascendamos no podemos literalmente hablando llegar a un límite más allá del cual no haya atmósfera mi opinión era que debía existir aunque pudiera ser que se hallara en un estado de infinita rarefacción por otra parte sabía que no faltaban argumentos para probar la existencia de un límite real y definido de la atmósfera más allá del cual no habría absolutamente nada en el aire pero una circunstancia descuidada por los sostenedores de dicha teoría me pareció si no capaz de refutarla por entero digna al menos de ser considerada seriamente al comparar los intervalos entre las sucesivas llegadas del cometa de Enke a su periletio y después de tener debidamente en cuenta todas las perturbaciones ocasionadas por la atracción de los planetas parece ser que los periodos están disminuyendo gradualmente vale decir que el eje mayor de la elipse trazado por el cometa se está acortando en un lento pero regular proceso de reducción ahora bien esto debería suceder así si suponemos que el cometa experimenta una resistencia por parte de un medio etéreo excesivamente rarefacto que ocupa la zona de su órbita ya que semejante medio al retardar la velocidad del cometa debe aumentar su fuerza centrípeta debilitando la centrífuga en otras palabras la atracción del sol estaría alcanzando cada vez más intensidad y el cometa iría aproximándose a él a cada revolución no parece haber otra manera de explicar la variación aludida hay más se observa que el diámetro real de la nebulosidad del cometa que contrae rápidamente al acercarse al sol y se dilata con igual rapidez al alejarse hacia su afelio no me hallaba justificado suponer con Valls que esta aparente condensación de volumen se origina por la comprensión del aludido medio etéreo y que se va densificando proporcionalmente a su proximidad al sol el fenómeno que afecta de forma lenticular y que se denomina luz zodiacal era también un asunto digno de atención esta radiación tan visible en los trópicos y que no puede confundirse con ningún resplandor meteórico se extiende oblicuamente desde el horizonte siguiendo por lo general la dirección del ecuador solar tuve la impresión de que provenía de una atmósfera enrarecida que se dilataba a partir del sol por lo menos hasta más allá de la órbita de Venus y en mi opinión a muchísima mayor distancia no podía creer que este medio ambiente se limitara a la zona de la eclipse del cometa o la vecindad inmediata del sol fácil era por el contrario imaginarla ocupando la entera región de nuestro sistema planetario condensada en lo que llamamos atmósfera en los planetas y quizá modificada en algunos de ellos por razones puramente geológicas vale decir modificada o alterada en sus proporciones o su naturaleza esencial por materias volatizadas emanantes de dichos planetas una vez adoptado este punto de vista ya no vacile descontando que hallaría mi paso una atmósfera esencialmente análoga a la de la superficie de la tierra pensé que con ayuda del muy ingenioso aparato de Grimm sería posible condensarla en cantidad suficiente para las necesidades de la respiración esto eliminaría el obstáculo principal de un viaje a la luna había gastado dinero y mucho trabajo en adaptar el instrumento al fin requerido y tenía plena confianza en su aplicación si me era dado cumplir el viaje dentro de cualquier periodo razonable y esto me trae a la cuestión de la velocidad con que podría efectuarlo verdad es que los globos en la primera etapa de sus ascensiones se remontaban a velocidad relativamente moderada ahora bien la fuerza de elevación reside por completo en el peso superior del aire atmosférico comparado con el del gas del globo cuando el aerostato adquiere mayor altura y por consiguiente arriba a capas atmosféricas cuya densidad disminuye rápidamente no parece probable ni razonable que la velocidad original vaya acelerándose pero por otra parte no tenía noticias de que ninguna ascensión conocida se hubiese advertido una disminución en la velocidad absoluta del ascenso sin embargo tal hubiera debido ser el caso aunque más no fuera por el escape de gas en globos de construcción defectuosa aislados con una simple capa de barniz me pareció pues que las consecuencias de dicho escape de gas debían ser suficientes para contrabalancear el efecto de la aceleración lograda con la mayor distancia del globo al centro de la gravedad consideré que si hallaba a mi paso el medio ambiente que había imaginado y si este resultaba esencialmente lo que denominamos aire atmosférico no se produciría mayor diferencia en la fuerza ascendiente por causa de su extremado enradecimiento ya que el gas de mi globo no sólo se hallaría sujeto al mismo enradecimiento con cuyo objeto le permitiría que escapara en cantidad suficiente para evitar una explosión sino que siendo lo que era continuaría mostrándose específicamente más liviano que cualquier compuesto de nitrógeno y oxígeno había pues una posibilidad y muy grande de que en ningún momento de mi ascenso alcanzara un punto donde los pesos unidos de mi inmenso globo el gas inconcebiblemente ligero que lo llenaba la barquilla y su contenido lograrán igualar el peso de la masa atmosférica desplazada por el aerostato y fácilmente se comprenderá que sólo el caso contrario hubiera podido detener mi ascensión más aún en este caso era posible aligerar el globo de casi trescientas libras arrojando el lastre y otros pesos entre tanto la fuerza de gravedad seguiría disminuyendo continuamente en proporción al cuadrado de las distancias y así con una velocidad prodigiosamente acelerada llegaría por fin a esas alejadas regiones donde la fuerza de atracción de la tierra sería superada por la de la luna había otra dificultad que me producía alguna inquietud se ha observado que las ascensiones en globo a alturas considerables aparte de la dificultad respiratoria se producen fenómenos sumamente penosos en todo el organismo acompañados frecuentemente de hemorragias de nariz y otros síntomas alarmantes que se van agonizando a medida que aumenta la altura no dejaba de preocuparme este aspecto no podía ocurrir que dichos síntomas continuaran en aumento hasta provocar la muerte pero llegué a la conclusión de que no su origen debía buscarse en la progresiva disminución de la presión atmosférica usual sobre la superficie del cuerpo y la consiguiente dilatación de los vasos sanguíneos superficiales no se trataba de una desorganización capital del sistema orgánico como en el caso de la dificultad respiratoria donde la densidad atmosférica resulta químicamente insuficiente para la debida renovación de la sangre en un ventrículo del corazón a menos que faltara esa renovación no veía razón alguna para que la vida no pudiera mantenerse incluso en el vacío pues la expansión y comprensión del pecho llamadas vulgarmente respiración son acciones puramente musculares y causa no efecto de la respiración en una palabra supuse que así como el cuerpo llegaría a habituarse a la falta de presión atmosférica del mismo modo las sensaciones dolorosas irían disminuyendo para soportarlas mientras duraran confiaba en la férrea resistencia de mi constitución así aunque no todas he detallado algunas de las consideraciones que me indujeron a proyectar un viaje a la luna procederé ahora si así placea vuestras excelencias a comunicar a comunicaros los resultados de una tentativa cuya concepción parece tan audaz y que en todo caso no tiene paralelo en los anales de la humanidad habiendo alcanzado la altitud antes mencionada vale decir tres millas y tres cuartos arrojé por la barquilla una cantidad de plumas descubriendo que aún ascendía con suficiente velocidad por lo cual no era necesario privarme del lastre me alegré de esto pues deseaba guardar conmigo todo el peso posible por la sencilla razón de que no tenía ninguna seguridad sobre la fuerza de atracción o la densidad atmosférica de la luna hasta ese momento no sentía molestias físicas respiraba con entera libertad y no me dolía la cabeza el gato descansaba tranquilamente sobre mi chaqueta que me había quitado y contemplaba las palomas con un aire de noche en en cuanto a estas atadas por la pata para que no volaran se ocupaban activamente de picotear los granos de arroz que le había echado en el fondo de la barquilla a las seis y veinte el barómetro acusó una altitud de veintiséis mil cuatrocientos pies o sea casi cinco millas el panorama parecía ilimitado en realidad resultaba fácil calcular con ayuda de la trigonometría esférica el ámbito terrestre que mis ojos alcanzaban la superficie convexa de un segmento de esfera es la superficie total de la esfera lo que en senoverso del segmento al diámetro de la esfera ahora bien en este caso el senoverso vale decir el espesor del segmento por debajo de mí era aproximadamente igual a mi elevación o a la elevación del punto de vista sobre la superficie de cinco a ocho millas expresaría pues la proporción del área terrestre que me ofrecía mis miradas en otras palabras estaba contemplando una decimosectava parte de la superficie total del globo el mar aparecía sereno como un espejo aunque el telescopio me permitió advertir que se hallaba sumamente encrespado ya no se veía el navío que al parecer había derivado hacia el este empecé a sentir fuertes dolores de cabeza a intervalos especialmente en la región de los oídos aunque seguía respirando con bastante libertad el gato y las palomas no parecían sentir molestias a las siete menos veinte el globo entró en una región de densas nubes que me ocasionaron cedes dificultades dañando mi aparato condensador y empapándome hasta los huesos fue este por cierto un singular reencuentro pues jamás había creído posible que semejante nube estuviera a tal altura me pareció conveniente soltar estos pedazos de cinco libras de lastre conservando un peso de ciento sesenta y cinco libras gracias a esto no tardé en sobrevolar la zona de las nubes y al punto percibí que mi velocidad de ascenso había aumentado considerablemente pocos segundos después de salir de la nube un relámpago vivísimo la recorrió de extremo a extremo incendiéndola en toda su extensión como si se tratara de una masa de carbón ardiente esto ocurría como se sabe a plena luz del día imposible imaginar la sublimidad que hubiese asumido el mismo fenómeno en caso de producirse en las tinieblas de la noche sólo el infierno hubiera podido proporcionar una imagen adecuada tal como lo vi el espectáculo hizo que el cabello se me erizara mientras miraba los abiertos abismos dejando de extender la imaginación para que vagara por las extrañas galerías abovedadas los encendidos golfos y los rojos espantosos precipicios de aquel terrible e insondable incendio me había salvado por muy poco si el globo hubiese permanecido un momento más dentro de la nube es decir si la humedad de la misma no me hubiera decidido a soltar las tres probablemente no hubiera escapado de la destrucción esta clase de peligros aunque poco se piensa en ello son quizá los mayores que deben afrontar los globos pero ahora me encontraba una altitud demasiado grande como para que el riesgo volviera a presentarse subíamos rápidamente y a las siete en punto el barómetro indicó nueve millas y media empecé a experimentar una gran dificultad respiratoria la cabeza me dolía muchísimo y al sentir algo húmedo en las mejillas descubrí que era sangre que me salía en cantidad por los oídos mis ojos me preocuparon también mucho al pasarme la mano por ellos me pareció que me sobresalían de las órbitas veía como distorsionados los objetos que contenía el globo y a este mismo los síntomas excedían lo que había supuesto y me produjeron alguna alarma en este momento obrando con la mayor imprudencia e insensatez arrojé tres piezas de cinco libras de lastre la velocidad acelerada del ascenso me llevó demasiado rápidamente y sin graduación necesaria a una capa altamente rarecida de la atmósfera y estuvo a punto de ser fatal para mi expedición y para mí mismo súbitamente me sentí presa de un espasmo que duró más de cinco minutos y aún después de haber cedido en cierta medida seguir respirando a largos intervalos jadeando de la manera más penosa mientras sangraba copiosamente por la nariz y los oídos y hasta ligeramente por los ojos las palomas parecían sufrir mucho y luchaban por escapar mientras el gato maullaba desesperadamente y con la lengua afuera se movía tambaleando de un lado a otro de la barquilla como si estuviera envenenado demasiado tarde descubrí la imprudencia que había cometido a soltar el lastre supuse que moriría en pocos minutos los sufrimientos físicos que experimentaba contribuían además a incapacitarme casi por completo para hacer el menor esfuerzo en procura de salvación poca capacidad de reflexión me quedaba y la violencia del dolor de cabeza parecía crecer por instantes me di cuenta de que los sentidos no tardarían en abandonarme y ya había aferrado una de las sogas correspondientes a la válvula de escape con la idea de intentar el descenso cuando el recuerdo de la broma que les había jugado a mis tres acreedores y sus posibles consecuencias para mí me detuvieron por el momento me dejé caer en el fondo de la barquilla luchando por recuperar mis facultades lo conseguí hasta el punto de pensar en la conveniencia de sangrarme como no tenía lanceta me vi precisado a arreglármela de la mejor manera posible cosa que al final logré cortándome una vena del brazo izquierdo con mi cortaplumas apenas había empezado correr la sangre cuando noté un sencillo alivio luego de perder aproximadamente el contenido de media jofaina de dimensiones ordinarias la mayoría de los síntomas más alarmantes desaparecieron por completo de todos modos no me pareció prudente enderezarme enseguida sino que después de atarme el brazo lo mejor que pude seguir descansando un cuarto de hora pasado este plazo me levanté sintiéndome tan libre de dolores como lo había estado en la primera parte de la ascensión no obstante seguía teniendo grandísimas dificultades para respirar y comprendí que pronto habría llegado el momento de utilizar mi condensador miré a la gata que había vuelto a instalarse cómodamente sobre mi chaqueta y descubrí con infinita sorpresa que había aprovechado la oportunidad de mi indisposición para dar a luz tres gatitos esto constituía un aumento completamente inesperado en el número de pasajeros del globo pero no me desagradó que hubiera ocurrido me proporcionaba la oportunidad de poner a prueba la verdad de una conjetura que más que cualquier otra me había impulsado a efectuar la ascensión había imaginado que la resistencia habitual a la presión atmosférica en la superficie de la tierra era la causa de los sufrimientos por lo que pasa toda la vida a cierta distancia de esa superficie si los gatitos mostraban síntomas equivalentes a los de la madre debería considerar como frascasada mi teoría pero si no era así entendería el hecho como una vigorosa confirmación de aquella idea a las ocho de la mañana había alcanzado una altitud de 17.000 millas sobre el nivel del mar así pues era evidente que mi velocidad de ascensión no sólo iba en aumento sino que dicho aumento hubiera sido verificable aunque no hubiese tirado el lastre como lo había hecho los dolores de cabeza y de oídos volvieron a intervalos y con mucha violencia y por momentos seguí sangrando por la nariz pero en general sufría mucho menos de lo que podía esperar mi respiración se volvía más y más difícil y cada inspiración determinaba un desagradable movimiento espasmódico del pecho desempaqué pues el aparato condensador y lo alisté para su uso inmediato a esta altura de mi ascensión el panorama que ofrecía la tierra era magnífico hacia el oeste el norte y el sur hasta donde alcanzaban mis ojos se extendía la superficie ilimitada de un océano en aparente calma que por momentos iba adquiriendo una tonalidad más y más azul a grandísima distancia hacia el este aunque discernible de toda claridad se veían las islas británicas la costa atlántica de Francia y España con una pequeña porción de la parte septentrional del continente africano era imposible advertir la menor señal de edificios aislados y las más orgullosas ciudades de la humanidad se habían borrado completamente de la faz de la tierra lo que más me asombró del aspecto de las cosas de abajo fue la aparente concavidad de la superficie del globo bastante y reflexivamente había esperado contemplar su verdadera convexidad a medida que subiera pero no tardé en explicarme aquella contradicción una línea tirada repentinamente desde mi posición a la tierra hubiera formado la perpendicular de un triángulo rectángulo cuya base se hubiera extendido desde el ángulo recto hasta el horizonte y la hipotenusa desde el horizonte hasta mi posición pero mi lectura era poco o nada en comparación con la perspectiva que abarcaba en otras palabras la base y la hipotenusa del supuesto triángulo hubieran sido en este caso tan largas comparadas con la perpendicular que las dos primeras hubieran podido considerarse casi paralelas de esta manera el horizonte del aeronauta aparece siempre como si estuviera un gran nivel de la barquilla pero como el punto situado inmediatamente debajo de él le parece estar y está a gran distancia da también la impresión de hallarse a gran distancia por debajo del horizonte de ahí la aparente concavidad que habría de mantenerse hasta que la elevación alcance una proporción tan grande con el panorama que el aparente paralelismo de la base y la hipotenusa desaparezca a esta altura las palomas parecían sufrir mucho me decidí pues a ponerlas en libertad desaté primero una bonitamente moteada de gris y la posee sobre el borde de la parquilla se mostró muy inquieta miraba ansiosamente a todas partes agitando las alas y arrugando suavemente pero no pude persuadirla de que se soltara del borde por fin la agarré arrojándola unas seis yardas del globo pero contra lo que esperaba no mostró ningún deseo de descender sino que luchó con todas sus fuerzas para volver mientras lanzaba fuertes y penetrantes chillidos logró por fin alcanzar su posición anterior más apenas lo había hecho cuando apoyó la cabeza en el pecho y cayó muerta en la parquilla la otra fue más afortunada pues para impedir que siguiera el ejemplo de su compañera y regresar al globo la tiré hacia abajo con todas mis fuerzas y tuve el placer de verla continuar su descenso con gran rapidez haciendo uso de sus alas de la manera más natural muy pronto se perdió de vista y no dudo de que llegó sane y salva a casa la gata que parecía haberse recobrado muy bien de su trance procedió a comerse con gran apetito la paloma muerta y se durmió luego satisfecha sus gatitos parecían sumamente vivaces y no mostraban la menor señal de malestar a las ocho y cuarto como mera ya imposible inspirar aires y los más intolerables dolores protecía a gustar la barquilla la instalación correspondiente al condensador dicho aparato requiere algunas explicaciones y vuestras excelencias deberán tener presente que mi finalidad en primer término consistía en aislarme y aislar completamente la barquilla de la atmósfera altamente enrarecida en la cual me encontraba a fin de introducir en el interior de mi compartimento y por medio de mi condensador una cantidad de la referida atmósfera suficientemente condensada para poder respirarla con esta finalidad en vista había preparado una envoltura un saco muy fuerte perfectamente impermeable y flexible toda la barquilla quedaba contenida dentro de ese saco vale decir que luego de tenderlo por debajo del fondo de la cesta de mimbre y hacerlo subir por los lados lo extendía a lo largo de las cuerdas hasta el borde superior o aro al cual estaba atada la red del globo una vez levantado el saco cerrando por completo todos los lados y el fondo había que asegurar su abertura o boca pasando la tecla sobre el aro de la red o en otras palabras entre la red y el aro pero si la red quedaba separada del aro para permitir dicho paso como se sostendría entre tanto la barquilla pues bien la red no estaba atada de manera fija al arco sino sujeta a este mediante una serie de presillas por tanto sólo había que desatar unos cuantos de esos lazos por vez dejando la barquilla suspendida en los restantes insertada así una porción de tela que constituía la parte superior del saco volvía a ajustar los lazos ya no al aro pues ello hubiera sido imposible desde el momento que ahora intervenía la tela sino una serie de grandes botones asegurados en la tela misma a unos tres pies por debajo de la abertura del saco los intervalos entre los botones correspondían a los intervalos entre los lazos hecho esto aflojé otra cantidad de lazos del aro introdujo una nueva porción de tela y los lazos sueltos fueron a su vez conectados con sus botones correspondientes de esta manera pude insertar toda la parte superior del saco entre la red y el aro como es natural este último cayó entonces dentro de la barquilla mientras el peso de ésta quedaba sostenido tan solo por la fuerza de los botones a primera vista este dispositivo podría parecer inadecuado pero no era así pues los botones eran fortísimos y estaban tan cerca unos del otro que solo les tocaba soportar individualmente un pequeño peso aunque la barquilla y su contenido hubiesen sido tres veces más pesados no me habría sentido intranquilo procedí luego a levantar otra vez el aro por dentro de la envoltura de goma elástica y lo inserté casi a su altura anterior por medio de tres soportes muy livianos preparados al efecto hice esto como se comprenderá a fin de mantener distendido el saco en su terminación de modo que la parte inferior de la red conservara su posición normal solo me faltaba ahora cerrar la abertura del saco y lo hice rápidamente juntando los pliegues de la tela y retorciéndolos apretadamente desde dentro por medio de una especie de torniquete fijo a los lados de este envoltorio ajustado a la barquilla había tres cristales espesos pero muy transparentes por los cuales podía ver sin la menor dificultad en todas las direcciones en la parte del saco que constituía el fondo había una cuarta ventanilla del mismo género que correspondía a una pequeña abertura en el piso de la barquilla esto me permitía ver hacia abajo pero en cambio no había podido ajustar un dispositivo similar en la parte superior dada la forma en que se cerraba el saco y las arrugas que formaba por lo cual no podía esperar ver los objetos situados en el strenit de todas maneras la cosa no tenía importancia pues aún en el caso de haber colocado una mirilla en lo alto el globo mismo me hubiera impedido hacer uso de ella a un pie por debajo de una de las mirillas laterales había un orificio circular de tres pulgadas de diámetro en el cual había fijado una rosca de bronce a esta rosca se atornillaba el largo tubo del condensador cuyo cuerpo principal se encontraba naturalmente dentro de la cámara de caucho por medio del vacío practicado en la máquina dicho tubo absorbía una cierta cantidad de atmósfera circulante y la introducía en estado de condensación en la cámara de caucho donde se mezclaba con el aire enrarecido ya existente una vez que la operación se había repetido varias veces la cámara quedaba llena de aire respirable pero como en un espacio tan reducido no podía tardar en vaciarse a causa de su continuo contacto con los pulmones se lo expulsaba con ayuda de una pequeña válvula situada en el fondo de la barquilla el aire más denso se proyectaba de inmediato a la enrarecida de la atmósfera exterior para evitar el inconveniente de que se produjera un vacío total en la cámara esta purificación no se cumplía de una vez sino progresivamente para ello la válvula se abría unos pocos segundos y volvía a cerrarse hasta que uno de los dos impulsos de la bomba del condensador reemplazaban el volumen de la atmósfera desalojada por vía de experimento instalé a la gata y sus gatitos en una pequeña cesta que suspendí fuera de la barquilla por medio de un sostén en el fondo de ésta al lado de la válvula de escape que me servía para alimentarlos toda vez que fuera necesario esta instalación que dejé terminada antes de cerrar la abertura de la cámara me dio algún trabajo pues debí emplear una de las perchas que he mencionado a la cual até un cancho tan pronto un aire más tenso ocupó la cámara el aro y las pérticas dejaron de ser necesarios pues la expansión de aquella atmósfera encerrada distendía fuertemente las paredes de caucho cuando hube terminado estos arreglos y rellenado la cámara como acabo de explicar eran las nueve menos diez todo el tiempo que pasé así ocupado sufrió una terrible opresión respiratoria y me arrepentí amargamente de la negligencia o mejor de la temeridad que había hecho dejar para último momento una cuestión tan importante más apenas estuvo terminada comencé a cosechar los beneficios de mi invención volví a respirar libre y fácilmente me alegró asimismo descubrir que los violentos dolores que me habían atormentado hasta el momento se mitigaban casi completamente todo lo que me quedaba era una leve jaqueca acompañada de una sensación de plenitud o hinchazón en las muñecas los tobillos y la carcanta parecía pues evidente que gran parte de las molestias derivadas de la falta de presión atmosférica habían desaparecido tal como lo esperaba y que muchos de los dolores padecidos en las últimas horas debían atribuirse a los efectos de una respiración deficiente a las nueve menos veinte es decir muy poco antes de cerrar la abertura de la cámara el mercurio llegó a su límite y dejó de funcionar el barómetro que como ya he dicho era especialmente largo indicaba en ese momento una altitud de ciento treinta y dos mil pies o sea veinticinco millas vale decir que me era dado contemplar una superficie terrestre no menor de las trescientas veinteava parte de su área total a las nueve perdí de vista las tierras al este no sin antes advertir que el globo derivaba rápidamente hacia el noroeste el océano por debajo de mí conservaba su aparente concavidad aunque mi visión se veía estorbada con frecuencia por las masas de nubes que flotaban de un lado a otro a las nueve y media hice el experimento de arrojar un puñado de plumas por la válvula no flotaron como había esperado sino que cayeron verticalmente como una bala y en masa a extraordinaria velocidad perdiéndose de vista en un segundo al principio no supe qué pensar de tan extraordinario fenómeno pues no podía creer que mi velocidad ascensional hubiera alcanzado una aceleración repentina pero no tardó en ocurrirseme que la atmósfera se hallaba ahora demasiado rarificada para sostener una mera pluma y que por lo tanto caían a toda velocidad lo que me había sorprendido eran las velocidades unidas de su descenso y mi elevación a las diez hallé que no tenía que ocuparme mayormente de nada todo marchaba bien y estaba convencido de que el globo subía con una rapidez creciente aunque ya no tenía instrumentos para asegurarme de su progresión no sentía dolores ni molestias de ninguna clase y estaba de mejor humor que en ningún momento desde mi partida de Rotterdam me ocupé pues de observar los diversos instrumentos y de regenerar la atmósfera de la cámara decidí repetirlo cada cuarenta minutos más que mantener mi buen estado físico que porque la renovación fuese absolutamente necesaria entre tanto no pude impedirme anticipar el futuro mi fantasía corría a gusto por las fantásticas y quiméticas regiones lunares sintiéndome por una vez libre de cadenas la imaginación erraba entre las cambiantes maravillas de una tierra sombría inestable había de pronto vetustas y antiquísimas florestas vertiginosos precipicios y cataratas que se precipitaban como estruendo en abismos sin fondo llegaba luego a las calmas soledades del mediodía donde jamás soplaba una brisa donde vastas praderas de avapolas y esbeltas flores semejantes alirios se extendían a la distancia silenciosas e inmóviles por siempre y luego recorría otra lejana región donde había un lago oscuro y vago limitado pero no sólo esas fantasías se posesionaban en mi mente horrores de naturaleza mucho más torva y espantosa hacían su aparición en mi pensamiento estremeciendo lo más hondo de mi alma con la mera suposición de su posibilidad pero no permitía que esto durara demasiado tiempo pensando sensatamente que los peligros reales y palpables de mi viaje eran suficientes para concentrar por entero mi atención a las cinco de la tarde mientras me ocupaba de regenerar la atmósfera de la cámara aproveché la oportunidad para observar a la gata y sus gatitos a través de la válvula me pareció que la gata volvía a sufrir mucho y no vacilé en atribuirlo a la dificultad que experimentaba para respirar en cuanto a mi experimento con los gatitos tuvo un resultado sumamente extraño como es natural había esperado que mostraran algún malestar aunque en grado menor que su madre y ello hubiese bastado para confirmar mi opinión sobre la resistencia habitual a la presión atmosférica no estaba preparado para descubrir al examinarlos atentamente que gozaban de una excelente salud y que respiraban con toda soltura y perfecta regularidad sin dar la menor señal de sufrimiento no me quedó otra explicación posible que ir aún más allá de mi teoría y suponer que la atmósfera altamente rarificada que los envolvía no era quizá como había dado por sentado químicamente suficiente para la vida animal y que una persona nacida en ese medio podría acaso inhalarla sin el menor inconveniente mientras que al descender a los estratos mantensos en las proximidades de la tierra soportaría torturas de naturaleza similar a la que yo acababa de padecer nunca he dejado de lamentar que un torpe accidente me privara en ese momento de mi pequeña familia de gatos impidiéndome adelantar en el conocimiento del problema en cuestión al pasar la mano por la válvula con un tazón de agua para la gata se me enganchó la manga de la camisa en el lazo que sostenía la pequeña cesta y lo desprendí instantáneamente del botón donde estaba tomado si la cesta se hubiera desvanecido en el aire no habría dejado de verla con mayor rapidez no creo que haya pasado más de un centímetro de segundo entre el instante en que se soltó y su desaparición mis buenos deseos la siguieron hasta tierra pero naturalmente no tenía la menor esperanza de que la gata o sus hijos vivieran para contar lo que les había ocurrido a las seis noté que una gran porción del sector visible de la tierra se hallaba envuelta en espesa oscuridad que siguió avanzando con gran rapidez hasta que a las siete menos cinco toda la superficie a la vista quedó cubierta por las tinieblas de la noche pero pasó mucho tiempo hasta que los rayos de sol poniente dejaron de iluminar el globo y esa circunstancia aunque claramente prevista no dejó de producirme gran placer era evidente que por la mañana contemplaría el astro rey muchas horas antes que los ciudadanos de Rotterdam a pesar de que se hallaban situados mucho más al este y que así día tras día en proporción a la altura alcanzada gozaría más y más tiempo de la luz solar me decidí por entonces a llevar un diario de viaje registrando la crónica diaria de 24 horas continuas es decir sin tomar en consideración el intervalo de oscuridad a las 10 sintiendo sueño resolví acostarme por el resto de la noche pero entonces se me presentó una dificultad que por más obvia que parezca había escapado a mi atención hasta el momento de que hablo si me ponía a dormir como pensaba como regenerar entre tanto la atmósfera de la cámara imposible respirar en ella por más de una hora y aunque este término pudiera extenderse a una hora y cuarto se seguirían las más desastrosas consecuencias la consideración de este dilema me preocupó seriamente y apenas se me creería si digo que después de todos los peligros que había enfrentado el asunto me pareció tan grave como para renunciar a toda esperanza de llevar a buen fin mi designio y decidirme a iniciar el descenso mi vacilación fue solo momentánea reflexioné que el hombre es esclavo de la costumbre y que en la rutina de su existencia hay muchas cosas que se consideran esenciales y que lo son tan solo porque se han convertido en hábitos cierto que no podía pasarme sin dormir pero fácilmente me acostumbraría sin inconveniente alguno a despertar de hora en hora en el curso de mi descanso solo se requerían cinco minutos como máximo para renovar completo la atmósfera de la cámara y la única dificultad consistía en hallar un método que me permitiera despertar cada vez en el momento requerido confieso que esta cuestión me resultó sumamente difícil por supuesto la historia del estudiante que para evitar quedarse dormido sobre el libro tenía en la mano una bola de cobre cuya caída en un recipiente del mismo metal colocado en el suelo provocaba un estrépito suficiente para despertarlo si se dejaba vencer por la modorra pero mi caso era muy distinto y no permitía acudir a ningún expediente parecido no se trataba de mantenerme despierto sino de despertar a intervalos regulares al final di con un medio que por simple que fuera me pareció en aquel momento de tanta importancia como la invención del telescopio la máquina de vapor o la imprenta necesario señalar en primer término que a la altura alcanzada el globo continuaba su ascensión vertical de la manera más serena y que la barquilla lo acompañaba con una estabilidad tan perfecta que hubiera resultado imposible registrar en ella la más leve oscilación esta circunstancia me favoreció grandemente para la ejecución de mi proyecto la provisión de agua se hallaba contenida en cuñetes de cinco calones cada uno atados firmemente en el interior de la barquilla solté uno de ellos y tomando dos hojas las até a través del borde de mimbre de la barquilla paralelamente y a un pie de distancia entre sí para que formaran una especie de soporte sobre el cual puse el cuñete y lo fijé en posición horizontal a unas ocho pulgadas por debajo de las cuerdas y a cuatro pies del fondo de la barquilla instalé otro soporte pero este de madera fina utilizando el único trozo que llevaba a bordo coloqué sobre él justamente debajo de uno de los extremos del cuñete un pequeño pincel de barro practiqué luego un agujero en el extremo correspondiente del cuñete al que adapté un tapón cónico de manera blanda empecé a ajustar y aflojar el tapón hasta que luego de algunas pruebas conseguí el punto necesario para que el agua rezumando del orificio y cayendo en el pinchel de abajo no llenara hasta el borde en sesenta minutos esto último fue de calcularlo fácilmente observando hasta donde se llenaba el recipiente en un periodo dado hecho esto lo que queda por decir es obvio instalé mi cama en el piso de la barquilla de tal modo que mi cabeza quedaba exactamente bajo la boca del pinchel al cumplirse una hora el pinchel se llenaba el concreto y empezaba a volcarse lo hacía por la boca situada ligeramente más abajo del borde ni que decir que el agua cayendo desde una altura de cuatro pies me daba en la cara y me despertaba instantáneamente del más profundo sueño eran ya las once cuando completé mis preparativos y me acosté enseguida lleno de confianza en la eficacia de mi invento no me defraudó por cierto puntualmente fui despertado cada sesenta minutos por mi fiel cronómetro y en cada oportunidad no olvidé vaciar el pinchel a la boca del cuñete a la vez que me ocupaba del condensador estas interrupciones regulares de mi sueño me causaron menos molestias de las que había previsto y cuando me levanté al día siguiente eran ya las siete y el sol se hallaba a varios grados entre la línea del horizonte 3 de abril el globo había alcanzado una inmensa altitud y la convexidad de la tierra podía verse con toda claridad por debajo de mí en el océano había un grupo de pequeñas manchas negras indudablemente islas por encima el cielo era de un negro azabache y se veían brillar las estrellas esto ocurría desde el primer día de vuelo muy lejos hacia el norte percibí una línea muy fina blanca y sumamente brillante en el borde mismo del horizonte y no vacilé en suponer que se trataba del borde austral de los hielos del mar polar mi curiosidad se avivó pues confiaba en avanzar más hacia el norte y quizá en un momento dado quedara colocado justamente entre el polo lamenté que mi grandísima elevación impidiera en este caso hacer observaciones detalladas pero de todas maneras había que cerciorarse de muchas cosas nada de extraordinario ocurrió durante el día los instrumentos funcionaron perfectamente y el globo continuó su ascenso sin que notara la menor vibración hacía mucho frío que me obligó a ponerme un abrigado gabán cuando la oscuridad cubrió la tierra me acosté aunque la luz del sol siguió brillando largas horas en mi vecindad inmediata el reloj de agua se mostró puntual y dormí hasta la mañana siguiente con las interrupciones periódicas ya señaladas 4 de abril me levanté lleno de salud y buen ánimo y quedé asombrado al ver el extraño cambio que había producido en el aspecto del océano en vez del azul profundo que mostraba el día anterior ahora era de un blanco grisáceo y de un brillo insoportable la convexidad del océano era tan marcada que la masa de agua más distante parecía estar cayendo bruscamente en el abismo del horizonte por un momento me quedé escuchando si se percibían los ecos de aquella inmensa catarata las islas no eran ya visibles no podría decir si habían quedado por debajo del horizonte hacia el sur o si la creciente elevación impidía distinguirlas me inclinaba sin embargo a esta última hipótesis el borde de hielo al norte se divisaba cada vez con mayor claridad el frío disminuyó sensiblemente no ocurrió nada de importancia y pasé el día leyendo pues había tenido la precaución de proveerme de libros 5 de abril asistí a singular fenómeno de la salida del sol mientras casi con toda superficie visible de la tierra seguía envuelta en tinieblas pero luego la luz se extendió sobre la superficie y otra vez distinguí la línea de hielo hacia el norte se veía muy claramente a su coloración era mucho más oscura que la de las aguas oceánicas no cabía duda de que me estaba aproximando gran velocidad me pareció distinguir nuevamente una línea de tierra hacia el este y también otra al oeste pero sin seguridad tiempo moderado nada importante sucedió durante el día me acosté temprano 6 de abril tuve la sorpresa de descubrir al borde de hielo una distancia bastante moderada mientras un inmenso campo helado se extendía hasta el horizonte era evidente que si el globo mantenía su rumbo actual no tardaría en situarse sobre el océano polar artico y daba casi por descontado que podría distinguir el polo durante todo el día continuamos aproximándonos a la zona de hielo al anochecer los límites de mi horizonte se ampliaron súbitamente lo cual se debía sin duda a la forma esferoidal achatada de la tierra y a mi llegada a la parte más chata en las vecindades del círculo ártico cuando la oscuridad terminó de envolverme me acosté lleno de ansiedad temeroso de pasar por encima de lo que tanto deseaba observar sin que fuera posible hacerlo 7 de abril me levanté temprano y con gran alegría pude observar finalmente el polo norte pues no podía dudar de que lo era estaba allí justamente debajo del aerostato pero hay la altitud alcanzada por este era tan enorme que nada podía distinguirse en detalle a juzgar por la progresión de las cifras indicadoras de las distintas altitudes en los diferentes periodos desde las 6 del 2 de abril hasta las 9 menos 20 del mismo día hora en la cual el barómetro llegó a su límite podía inferirse que en este momento a las 4 de la mañana del 7 de abril el globo había alcanzado una altitud no menor de 7254 millas sobre el nivel del mar esta elevación puede parecer inmensa pero el cálculo sobre el cual la había basado era probablemente muy inferior a la verdad sea como fuere en ese instante me era dado contemplar la totalidad del diámetro mayor de la tierra todo el hemisferio norte se extendía por debajo de mí como una carta en proyección ortográfica el gran círculo del ecuador constituía el límite de mi horizonte vuestras excelencias pueden fácilmente imaginar que las regiones hasta hoy inexploradas que se extienden más allá del círculo por el ártico si bien se hayan situadas debajo del globo y por tanto si la menor deformación eran demasiado pequeñas relativamente y estaban a una distancia demasiado enorme del punto de vista como para que mi examen alcanzara una gran precisión lo que pude ver fue tan singular como excitante al norte del enorme borde de hielo ya mencionado y que de manera general puede ser calificado como el límite de los descubrimientos humanos continúa extendiéndose una capa de hielo ininterrumpida en su primera parte la superficie es muy llana hasta terminar en una planicie total y finalmente en una concavidad que llega hasta el mismo polo formando un centro circular claramente definido cuyo diámetro aparente es suspendida con respecto al globo un ángulo de unos 65 segundos y cuya coloración sombría de intensidad variable era más oscura que cualquier otro punto del hemisferio visible llegado en partes a la negrura más absoluta fuera de esto poco alcanzaba a divisarse hacia el mediodía el centro circular había disminuido en circunferencia y a las 7 y a las 7 lo perdí de vista pues el globo sobrepasó el borde occidental de hielo y flotó rápidamente en dirección del ecuador 8 de abril noté una sensible disminución en el diámetro aparente de la tierra aparte de una alteración en su color y su apariencia general toda el área visiblemente participaba en grados diferentes de una coloración amarillo pálido que en ciertas partes llegaba a tener una brillantez que hacía daño a la vista mi radiovisual se veía además considerablemente estorbado pues la densa atmósfera contigua a la tierra estaba cargada de nubes entre cuyas masas sólo alcanzaba a divisar aquí y allá jirones de la tierra estas dificultades para la visión directa me habían venido molestando más o menos durante las últimas 48 horas pero mi enorme altitud actual hacía que las masas de nubes se juntaran por así decirlo y el obstáculo se volvía más y más palpable en proporción a mi ascenso pude notar fácilmente que el globo sobrevolaba la serie de los grandes lagos de Norteamérica y que seguía un curso hacia el sur que pronto me aproximaría a los trópicos esta circunstancia no dejó de llenarme de satisfacción y la saludé como un augurio favorable en mi triunfo final por cierto que la dirección seguida hasta ahora me había inquietado mucho pues era evidente que si mantenía por más tiempo no me daría posibilidad alguna de llegar a la luna cuya órbita se hallaba inclinada con respecto a la eclíptica en un ángulo de tan solo cinco grados por más raro que parezca solo en los últimos días empecé a comprender el error que había cometido al no tomar como punto de partida desde la tierra algún lugar en el plano de la eclipse lunar 9 de abril el diámetro terrestre apareció y grandemente disminuido y el color de la superficie adquiría de hora en hora un matiz más amarillento el globo mantuvo su rumbo al sur y llegó a las nueve al borde subcentrional del golfo de méxico 10 de abril hacia las cinco de la mañana fui bruscamente despertado por un estrépito semejante a un terrible crujido que no alcancé a explicarme duró muy poco pero me bastó oírlo para comprender que no se parecía a nada que hubiera escuchado previamente en la tierra inútilmente decir que me alarmé muchísimo atribuyendo aquel ruido a la explosión del globo examiné atentamente los instrumentos sin descubrir nada normal pasé gran parte del día meditando sobre el hecho tan extraordinario pero no me fue posible arribar a ninguna explicación me acosté insatisfecho en un estado de gran ansiedad y agitación 11 de abril descubrí una sorprendente disminución en el diámetro aparente de la tierra y un considerable aumento observable por primera vez del de la luna que alcanzaría su plenitud pocos días más tarde a esta altura se requería una prolongada y extenuante labor para condensar suficiente aire atmosférico respirable en la cámara 12 de abril una singular alteración se produjo en la dirección del globo y aunque la había anticipado en todos sus detalles me causó la más grande de las alegrías habiendo alcanzado en su rumbo anterior el paralelo 20 de latitud sur el globo cambió súbitamente de dirección volviéndose a un ángulo agudo hacia el este y así continuó durante el día manteniéndose muy cerca del plano exacto de la elipse lunar merece señalarse que como consecuencia de este cambio de ruta se produjo una perceptible oscilación de la barquilla la cual se mantuvo con mayor o menor intensidad durante muchas horas 13 de abril volví a alarmarme seriamente por la repetición del violento ruido ocurriente que tanto me había aterrorizado el día 10 pensé mucho en esto sin alcanzar una conclusión satisfactoria el diámetro aparente de la tierra decreció muchísimo y desde el globo un ángulo de poco más de 25 grados no se veía la luna por hallarse casi en Vicendit seguimos en el plano de la elipse pero avanzando muy poco hacia el este 14 de abril rapidísimo decrecimiento del diámetro de la tierra hoy me sentí fuertemente impresionado por la idea de que el globo recorrería la línea de los ábsides hacia el punto del perineo en otras palabras que seguía la ruta directa que lo llevaría inmediatamente a la luna en aquella parte de su órbita más cercana a la tierra la luna misma se hallaba inmediatamente sobre mí por tanto oculta mis ojos tuve que trabajar dura y continuamente para condensar la atmósfera 15 de abril ni siquiera los perfiles de los continentes y los mares podían trazarse ya con claridad en la superficie de la tierra hacia las dos escuché por tercera vez el horroroso ruido que tanto me había asombrado pero ahora continuaba cada vez con más intensidad por fin mientras estupefacto y aterrado aguardaba de segundo en segundo no sé qué espantoso aniquilamiento la barquilla vibró violentamente y una masa gigantesca e inflamada de un material que no pude distinguir pasó con un fragor de cien mil truenos a poca distancia del globo cuando mi temor y mi estupefacción se hubieran disipado un tanto poco me costó imaginar que se trataba de algún enorme fragmento volcánico proyectado desde aquel mundo al cual me acercaba rápidamente con toda probabilidad era una de estas extrañas masas que suelen recogerse en la tierra y que falta de mejor explicación se denominan meteoritos 16 de abril mirando hacia arriba lo mejor posible es decir por todas las ventanillas alternativamente contemplé con grandísima alegría una pequeña parte del disco de la luna que sobresalía por todas partes de la enorme circunferencia de mi globo una intensa agitación se opesionó de mí pues pocas dudas me quedaban de que pronto llegaría el término de mi peligroso viaje el trabajo ocasionado por el condensador había alcanzado su punto máximo y casi no me concedía un momento de descanso a esta altura no podía pensar en dormir me sentía muy enfermo y todo mi cuerpo temblaba a causa del agotamiento era imposible que una naturaleza humana pudiera soportar por mucho más tiempo un sufrimiento tan grande durante el brevísimo intervalo de oscuridad un meteorito pasó nuevamente cerca del globo y la frecuencia de estos fenómenos me causó no poca aprensión 17 de abril esta mañana hizo época en mi viaje se recordará que el 13 la tierra suspendía un ángulo de 25 grados el 14 el ángulo disminuyó mucho el 15 se observó un descenso aún mal notable y al acostarme la noche del 16 verifiqué que el ángulo no pasaba de los 7 grados y 15 minutos cuál habrá sido entonces mi asombro al despertar de un breve pianoso sueño en la mañana de este día y descubrir que la superficie por debajo de mí había aumentado súbita y asombrosamente de volumen al punto que su diámetro aparente suspendía un ángulo no menor de 39 grados me quedé como fulminado ninguna palabra podía expresar el infinito el absoluto horror y estupefección que me poseyeron y me abrumaron sentí que me temblaban las rodillas que me castañaban los dientes mientras se me erizaba el cabello entonces el globo había reventado fue la primera idea que corrió por mi mente el globo había reventado y estábamos cayendo cayendo con la más impetuosa e incalculable velocidad al juzgar por la inmensa distancia tan rápidamente recorrida no pasaría más de 10 minutos antes de llegar a la superficie del orbe y hundirme la destrucción pero a la larga reflexión vino en mi auxilio me serené reflexioné y empecé a dudar aquello era imposible de ninguna manera podía haber descendido a semejante velocidad además si bien me estaba acercando a la superficie situada por debajo no cabía duda de que la velocidad del descenso era infinitamente menor de la que había imaginado esta consideración sirvió para calmar las perturbaciones de mis facultades y logré finalmente enfrentar el fenómeno desde un punto de vista racional comprendí que el asombro me había privado en gran medida de mis sentidos pues no había sido capaz de apreciar la enorme diferencia entre aquella superficie situada por debajo de mí y la de la madre tierra esta última se hallaba ahora sobre mi cabeza completamente oculta por el globo mientras la luna la luna en toda su gloria se tendía debajo de mí y a mis pies el estupor y la sorpresa que me habían producido aquel extraordinario cambio de situaciones fueron quizás lo menos explicable de mi aventura pues el volversement en cuestión no sólo era tan natural como inevitable sino que lo había previsto mucho antes sabiendo que debería producirse cuando llegara el punto exacto del viaje donde la atracción del planeta fuera superada por la atracción del satélite o más precisamente cuando la gravitación del globo hacia la tierra fuese menos poderosa que su gravitación hacia la luna ocurrió sin duda que desperté de un profundo sueño con todos los sentidos embotados viéndome frente a un fenómeno que si bien previsto no lo estaba en ese momento mismo en cuanto a mi cambio de posición debió producirse de manera tan gradual como serena de haber estado despierto en el momento en que tuvo lugar estudioso que me hubiera dado cuenta por alguna señal interna vale decir por alguna irregulidad o trastorno de mi persona o de mis instrumentos resulta inútil decir que apenas hube comprendido la verdad y superado el terror que había absorbido todas las facultades de mi espíritu concentré por completo mi atención en la apariencia física de la luna se extendía por debajo de mi como un mapa y aunque comprendí que se hallaba a una considerable distancia los detalles de su superficie se me ofrecían con una claridad tan asombrosa como inexplicable la ausencia total de océanos o mares e incluso de lagos y ríos me pareció a primera vista el rasgo más extraordinario de sus características geológicas y sin embargo por raro que parezca advertí vastas regiones llanas de carácter decididamente aluvial si bien la mayor parte del hemisferio se hallaba cubierto de innumerables montañas volcánicas de forma cónica que daban una impresión de protuberancias artificiales antes que naturales la más alta no pasaba de tres millas y tres cuartos pero un mapa en los distintos volcánicos de los campos flegreos proporcionaría vuestras excelencias una idea más clara de aquella superficie general que cualquier descripción insuficiente intentada aquí la mayoría de aquellos volcanes estaban en erupción y me dieron a entender terriblemente su furia y su potencia con los repetidos truenos de los mal llamados meteoritos que subían en línea recta hasta el globo con una frecuencia más y más aterradora 18 de abril comprobé hoy un enorme aumento de la masa lunar y la velocidad evidentemente acelerada de mi descenso comenzó a llenarme de alarma se recordará que en las primeras etapas de mis especulaciones sobre la posibilidad de llegar a la luna había contado en mis cálculos con la existencia de una atmósfera alrededor de ésta cuya densidad fuera proporcionada a la masa del planeta todo ello a pesar de las numerosas teorías contrarias y cabe agregar de la incredulidad general sobre la existencia de una atmósfera lunar pero además de lo que ya he indicado a propósito del cometa de Encke y a la luz zodiacal mi opinión se había visto vigorizada por ciertas observaciones de Mr. Schurter de Lindeltal este sabio observó la luna de dos días y medio poco después de ponerse el sol antes de que la parte oscureciera se hiciese visible y continuó observándola hasta que fue perceptible los dos cuernos parecían afilarse en una ligera prolongación y mostraban su extremo débilmente iluminado por los rayos del sol antes que cualquier parte del hemisferio fuera visible poco después todo el borde sombrío se aclaró esta prolongación de los cuernos más allá del semicírculo debía provenir según pensé de la refracción de los rayos solares por la atmósfera de la luna calculé también que la altura de la atmósfera capaz de refractar en el hemisferio en sombra suficiente luz para producir un crepúsculo más luminoso que la luz reflejada por la tierra cuando la luna se halla unos 32 grados de su conjunción era 1.356 pies de acuerdo con ello supuse que la altura máxima capaz de refractar los rayos solares debía de ser 5.300 pies mis ideas sobre este tópico habían sido así mismo confirmadas por un pasaje del volumen 82 de las actas filosóficas donde se afirma que durante una ocultación de los satélites de Júpiter por la luna el tercero desapareció después de haber sido indiscernible durante uno o dos segundos y que el cuarto dejó de ser visible cerca del limbo está además decir que confiaba plenamente en la resistencia o mejor dicho en el sostén de una atmósfera cuya densidad había supuesto a fin de llegar sano y salvo a la luna si al fin y al cabo me había equivocado no podía esperar otra cosa que terminar mi aventura haciéndome mil pedazos contra la rugosa superficie del satélite no me faltaban razones para sentirme aterrorizado la distancia que me separaba de la luna era comparativamente insignificante en tanto que el trabajo que me daba el condensador no había disminuido en absoluto y no advertía menor indicación de que el enrarecimiento del aire comenzara a disminuir 19 de abril esta mañana para mi gran alegría cuando la superficie de la luna estaba aterradoramente cerca y mis temores llegaban a su colmo noté a las nueve que la bomba del condensador daba señales evidentes de una alteración en la atmósfera a las diez tenía ya razones para creer que la densidad había aumentado considerablemente a las once poco trabajo se requería en el aparato y a las doce después de vacilar un rato me atreví a soltar el torniquete y notando que nada desagradable ocurría abrí finalmente la cámara de goma y la arrollé a los lados de la barquilla como cabía esperar un violento dolor de cabeza acompañado de espasmos fue la inmediata consecuencia de tan precipitado y peligroso experimento pero aquellos trastornos y la dificultad para respirar eran tan grandes como para hacer peligrar mi vida y decidí soportarlos lo mejor posible en la seguridad de que desaparecerían apenas llegáramos a las capas inferiores pero nuestra aproximación a la luna me había engañado a suponer una atmósfera de densidad proporcionada a la masa del satélite me había equivocado al creer que dicha densidad aún la más próxima a la superficie sería capaz de sostener el gran peso de la barquilla del aerostato así debería haber sido y en grado igual que en la superficie terrestre suponiendo la pesadez de los cuerpos en razón de la condensación atmosférica en cada planeta pero no era así sin embargo como bien se veía por mi precipitada caída y el por qué de hecho sólo puede explicarse con referencia a las posibles perturbaciones geológicas a las cuales ya he referido sea como fuere estaba muy cerca del planeta bajando una velocidad terrible no perdí un instante pues en tirar por la borda el lastre y luego los cañetes de agua el aparato condensador y la cámara de caucho y por fin todo lo que contenía la barquilla pero de nada me sirvió continuaba descendiendo a una terrible velocidad y me hallaba apenas a media milla del suelo como último recurso y después de arrojar mi chaqueta sombrero y botas acabé cortando la barquilla misma que era sumamente pesada y así colgado con ambas manos de la red tuve apenas tiempo de observar que toda la región hasta donde alcanzaban mis miradas estaba densamente poblada de pequeñas construcciones antes de caer de cabeza en el corazón de una fantástica ciudad en el centro de una enorme multitud de pequeños y feísimos seres que en vez de preocuparse en lo más mínimo por auxiliarme se quedaron como un montón de idiotas sonriendo de la manera más ridícula y mirando de reojo al globo y a mí mismo alejándome desteñosamente de ellos alcé los ojos al cielo para contemplar la tierra que tampoco antes había abandonado acaso para siempre y la vi como un enorme y sombrío escudo de bronce de dos grados de diámetro inmóvil en el cielo y guarnicida en uno de sus bordes con una media luna de oro más brillante imposible descubrir la más leve señal de continentes o mares el globo aparecía lleno de manchas variables y se advertían como si fueran fajas las zonas tropicales y ecuatoriales así con permiso de vuestras excelencias luego de una serie de grandes angustias peligros jamás oídos y escapatorias sin paralelo llegué por fin sano y salvo a los 19 días de mi partida de Rotterdam al fin del más extraordinario de los viajes y el más memorable jamás cumplido comprendido o imaginado por ningún habitante de la tierra pero mis aventuras están aún por relatar y bien imaginarán vuestras excelencias que después de una residencia de cinco años en un planeta no sólo muy interesante por sus características propias sino doblemente interesante por su íntima conexión en calidad de satélite con el mundo habitado por el hombre me hallo en posición de conocimientos destinados confidencialmente al colegio de astrónomos del estado y harto más importante que los detalles por maravillosos que sean del viaje tan felizmente concluido he aquí en una palabra la cuestión tengo muchas muchísimas cosas que daría a conocer con el mayor gusto mucho que decir del clima del planeta de sus maravillosas alternancias de calor y frío de la ardiente y despiadada luz sonar que dura una quincena y la frigidez más que polar que domina en la siguiente del constante trepaso de humedad por destilación semejante a la que se practica el vacío desde el punto situado debajo del sol al punto más alejado del mismo de una zona variable de agua corriente de las gentes en sí de sus maneras costumbres e instituciones políticas de su peculiar constitución física de su fealdad de su falta de orejas apéndices inútiles en una atmósfera a tal punto modificada de su consiguiente ignorancia del uso y las propiedades del lenguaje de sus ingeniosos medios de intercomunicación que lo reemplazan de la incomprensible conexión entre cada individuo de la luna con algún individuo de la tierra conexión análoga y sometida a la que las esferas del planeta y el satélite y por medio de la cual la vida y los destinos de los habitantes del uno están entretejidos con la vida y los destinos de los habitantes del otro y por sobre todo con permiso de vuestra excelencia de los negros y horrendos misterios existentes en las regiones exteriores de la luna regiones que debido a la casi milagrosa concordancia de la rotación del satélite sobre su eje con su revolución sideral en torno a la tierra jamás han sido expuestas y nunca lo serán si Dios quiere al escrutinio de los telescopios humanos todo esto y más mucho más me sería grato relatar pero para ser breve debo recibir mi recompensa ansío volver a ver a mi familia y a mi hogar y como precio de la luz que está en mi mano arrojar sobre importantísimas ramas de la ciencia física y metafísica me permito solicitar por intermedio de vuestra honorable corporación que me sea perdonado el crimen que cometí a partir de Rotterdam o sea la muerte de mis acreedores tal es el motivo de esta comunicación su portador un habitante de la luna a quien ha persuadido y adiestrado para que sea mi mensajero en la tierra esperará la decisión que brazca vuestras excelencias y retornará trayéndome el perdón solicitado si es posible obtenerlo tengo el honor de saludar respetuosamente a vuestras excelencias vuestro humilde servidor Hans Fall se afirma que al concluir la lectura de este extraordinario documento el profesor Rubadub dejó caer a suelo su pipa en el colmo de la sorpresa mientras meinges superbus von under duke luego de quitárselos anteojos limpiarlos y ponérselos en el bolsillo olvidaba su dignidad al punto de girar tres veces sobre sus talones en una quinta esencia de asombro y admiración no cabía la menor duda el perdón sería acordado así lo decidió redondamente el profesor Rubadub y así lo pensó finalmente ilustre von under duke mientras tomaba del brazo a su colega y sin decir palabras se lo llevaba a su casa para deliberar sobre las medidas que convendría adoptar ya en la puerta de la casa del burgo maestre el profesor se atrevió a decir que como el mensajero había considerado prudente desaparecer asustado mortalmente sin duda por la salvaje apariencia de los burgués de Rotterdam de muy poco serviría el perdón ya que solo un selenita se atrevería a intentar un viaje semejante el burgo maestre convino en la verdad de esta observación y el asunto quedó finiquitado pero no pasó lo mismo con los rumores y las conjeturas una vez publicada la carta dio origen a toda clase de murmuraciones y pareceres algunos que se pasaban de listos quedaron en ridículo al afirmar que aquello era una superchería pero entre gentes así todo lo que excede el nivel de su comprensión es simplemente una superchería por mi parte no alcanzo a imaginar en qué se fundaban para sostener semejante acusación veamos lo que decían primero que ciertos bromistas de Rotterdam tenían especial antipatía a ciertos burgomaestres y astrónomos segundo que un enano de extraño aspecto de profesión malabarista a quien le faltaban las orejas por haberle sido cortadas en castigo de algún delito había desaparecido de su casa en la vecindad ciudad de Brujas tercero que los periódicos que forraban por completo el pequeño globo eran periódicos holandeses y por tanto no podían proceder de la luna cuarto que el muy malvado borracho de Hans Pfal en persona y los tres holgazanes que llama sus acreedores habían sido vistos no hace más de dos o tres días en una taberna de los suburbios al regresar con dinero en los bolsillos de un viaje de ultramar finalmente que existía una opinión general o que debería serlo según la cual el colegio de astrónomos de la ciudad de Rotterdam al igual que todos los otros colegios parecidos del mundo para no mencionar a los colegios y astrónomos en general no era ni mejor ni más grande ni más sabio de lo que hubiera debido ser fin de la ciudad ¡Gracias!